Hola, soy Enric Yardí, diseñador gráfico y profesor de S-Design en el máster en diseño gráfico y proyectos editoriales y os voy a hablar de una serie de trabajos relacionados con el diseño y la tipografía y son trabajos que están relacionados un poco con mi proceso, os voy a explicar mi proceso profesional es decir, como llegué a la situación en la que nos encontramos en el cual algunos profesionales estamos enseñando como trabajamos la tipografía en nuestros trabajos y en nuestros proyectos Podéis seguir esta conferencia a través del hashtag S-Design Conferencias que encontraréis aquí anotados Vamos a ver un poco el trabajo que os quiero mostrar Mi formación como diseñador gráfico es una formación genérica en el sentido de que el tipo de formación que tuve era general en cuanto a los estudios que se hacen en diseño como siguen siendo hoy en día, que prácticamente son estudios de forma, de color, de composición, etc. En ese momento la tipografía era algo que no se enseñaba muy bien porque o no estaba de moda o no había los medios para enseñarlo y cuando empecé a trabajar de forma profesional uno de mis deseos era poder trabajar en el campo editorial La editorial con la que entré en contacto para hacer las primeras portadas de libros es Edición 62, que es un grupo editorial de Barcelona y esta de aquí es la primera colección que diseñé Estos son libros de bolsillo Los libros de bolsillo son como el estado, digamos, terminal de los libros en el proceso editorial es decir, que los libros se pueden publicar cuando son novedad a veces con tapadura o no, con rústica pasan por distintos procesos y al final acaban, digamos, en el formato bolsillo El formato bolsillo es un formato barato y por lo tanto es un libro que aparte de ser pequeño es barato y como libro barato tiene que ser barato y parecer barato Entonces aquí lo que hicimos fue hacer una especie de pauta que pudiese incluir toda una serie de imágenes de imágenes, digamos, de distinto origen es decir, imágenes fotográficas, ilustraciones y la pauta era, lo que hicimos fue dividir el espacio vertical de la portada en dos zonas de color que a veces utilizaba la propia imagen es decir, algún elemento de la imagen como un edificio, un horizonte algo que dividiese la página y esto nos permitía incluir cualquier tipo de imagen En cuanto a la tipografía, en este caso como que teníamos que hablar de cosas muy distintas teníamos que hablar de novelas, teníamos que hablar de otro tipo de narrativa Aquí utilizamos una tipografía muy neutra es decir, utilizamos una trade gothic que es como una letra de palo de origen, digamos, americano más relacionada con temas de prensa y este tipo de cosas pero que es una letra, digamos, que no cuenta muchas cosas al contrario, es una letra que nos permite soportar distintos tipos de mensaje Años más tarde, para el grupo Planeta que compró la editorial Argentina MC para las publicaciones en España hicimos esta otra colección que de alguna manera tiene unas características parecidas que es que la tipografía es muy neutra es decir, es una tipografía que apenas nos cuenta nada y en cada portada hay como una pequeña historia En este caso nos apoyamos en otra cosa en este caso nos apoyamos en el diseño de la marca de la colección que es esta libélula que veis aquí Esta libélula es una elección arbitraria como puede ser escoger un pingüino para un sello editorial como sería el caso de Penguin o cualquier otro tipo de elemento que en realidad es como un elemento encontrado pero en este caso tiene como unos ciertos valores podríamos decir literarios después al final del proceso nos enteramos que libélula significa libro pero esto es un accidente, digamos y aprovechando que es una figura simétrica es un ser vivo y por lo tanto es un ser orgánico que se desarrolla de forma simétrica lo que hacíamos era poner este elemento a caballo entre la portada y el lomo y esta es una característica que hacía esto algo un poco especial es decir, a diferencia de lo que veíamos antes que la estructura geométrica de la portada es lo que determinaba la unidad de la colección en este caso lo que hace la colección especial o distinguible sería la posición de este elemento que es un elemento, digamos, especial o característico que llama la atención lo que nos hace recordar, digamos, la colección y para esta colección en principio teníamos una libélula pero había otras libélulas que nos podían servir y de hecho algunas de ellas se utilizaron para otras colecciones de ensayo u otro tipo de libro es decir, que manteníamos una cierta unidad en cuanto a la editorial pero una cierta diversidad en cuanto a las colecciones y este sistema que es una manera de marcar los libros de poner una etiqueta hacía que las portadas son prácticamente libres aquí también igual que pasaban los otros libros aunque esto no son libros de bolsillos sino que son libros digamos, normales es decir, de un formato un poco mayor aquí podíamos aprovechar o bien imágenes que habían sido generadas para otras a lo mejor si se trataba de traducciones este libro había salido en otra lengua en otro lugar y ya existía una portada y estaba bien aprovecharla o utilizar alguna foto de un autor o algo especial o bien generar una imagen nueva para este libro esta idea de la marca sirvió para hacer este otro sello ahora vamos a hablar bastante digamos, de libros que durante mucho tiempo fue nuestra especialidad donde nos centramos más este es un sello que se llama Mina que de la misma manera que no querían que tuviese un significado concreto porque es una colección de libros de no ficción es decir, no es narrativa pero toca temas muy diversos desde libros de cocina a pequeños ensayos a todo tipo de cosas se buscaba este pequeño sello que se viese bien en el lomo y en la portada que se identificase rápido pero para poder hacer en este caso también portadas absolutamente libres en este caso a diferencia de los que hemos visto anterior aquí se trataba de hacer portadas todavía más distintas cada una es un pequeño problema y cada una tiene una solución por ejemplo esto es un libro de cómo hacer pequeñas celebraciones familiares o celebraciones o también entierros o es decir todo tipo de cosas que pequeños protocolos hay que seguir tema difícil de ilustrar pues aquí fue una especie de collage esta es otra colección que hicimos para el editorial Destino en colaboración con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona que es una colección de libros de bolsillo de tapadura que esto es una cosa que en España se hace muy poco y que era una revisión de títulos clásicos es decir generalmente nuevas traducciones con introducciones de otras personas digamos relacionadas con la literatura es decir prólogos que tenían bastante interés pero sobre todo se trataba de revisar digamos toda una serie de clásicos aquí el editor que es quien encargó el diseño lo que pidió era que pareciese una colección que hubiese estado toda la vida ahí es decir hacer un tipo de colección de clásicos de la literatura es decir una cosa muy canónica y que tuviese el aspecto de canónico es decir que fuese un poco como la colección de referencia por decirlo así es decir que no tenía historia pero teníamos que crear la historia de esta colección y así fue es decir que ha sido una colección donde se han ido publicando toda una serie de títulos para ello hicimos unas portadas muy neutras y dado que estábamos hablando de clásicos y además de distintas épocas es decir que iba desde Shakespeare a Dickens o incluso cosas más modernas lo que hicimos fue poner esta pequeña viñeta que aparece en la portada y que también aparece en el lomo y esta pequeña viñeta es un es un recuerdo digamos o es algo que está relacionado con el tema pero que no necesariamente ilustra la novela en el caso de David Copperfield de Dickens por ejemplo tenemos un sombrero de copa en principio no sé ni siquiera si aparece un sombrero de copa en David Copperfield pero probablemente los personajes que nos vienen a la memoria cuando pensamos en Dickens o en esta novela pues están relacionados digamos con este sombrero es decir que son pequeños sin entrar a hacer una gran ilustración es como un pequeño guiño que nos funciona muy bien en la portada y también nos funciona bien en el lomo en este caso tuvimos la ocasión de diseñar también los interiores que es algo que pocas veces ocurre en el diseño editorial porque generalmente las editoriales lo que utilizan son modelos que ya existen y en este caso fue interesante entrar en el proceso de diseño que en algunos casos es un poco complicado porque por ejemplo en el caso de las obras de teatro hay que hacer un sistema que ya está ensayado digamos en cuanto a la manera de hacer el tipo de composición de cómo entran los personajes cómo son los diálogos etcétera etcétera este es un libro único un libro un poco raro que también no todos los libros están metidos en colecciones es un libro del ayuntamiento de barcelona que es un recorrido por los colores de barcelona y es un recorrido un poco arbitrario es decir a partir de fotos tomadas en distintos lugares aparece en estos lugares después al final del libro referenciados a la hora que está tomada la foto y el criterio de ordenación de las fotografías no deja de ser un libro de imágenes es decir es como una narración aparece relatado al final con un sistema de referencias de referencias de color que es otra manera de plantear el libro otra manera de explicarlo esta es una colección que sigue funcionando y funciona muy bien que es Libros del Asteroide Libros del Asteroide es un sello editorial que prácticamente tiene una sola colección que es una colección de narrativa la mayoría de los casos es narrativa traducida y que tiene el favor de los libreros es decir que es una colección que los amantes de la literatura les gusta bastante y que funciona también con un sistema muy muy simple que es hacer una especie como de faja permanente en el libro es decir un elemento gráfico que cubre la portada y debajo tienes una imagen que no necesariamente va a ser una imagen de mucha calidad porque a veces vas a tener que hacer un tipo de recurso gráfico que no es muy importante es decir no estás dando importancia a la ilustración porque es una imagen en blanco y negro sino que lo que das importancia es al título y al autor y en este caso la estrategia para hacer unos libros baratos pero que no pareciesen baratos que tuviesen un cierto valor fue utilizar un buen papel hacer unas hacer unas hacer unas guardas para para el interior y sobre todo aquí la estrategia fue utilizar dos tintas planas es decir utilizar negro más una segunda tinta que lo que puedes conseguir con esto es huir digamos del lenguaje de la cuatricomía que es el el tipo de de impresión a color que encontramos en la mayoría de productos editoriales revistas periódicos la mayoría de libros están hechos con cuatricomía en este caso al hacer dos tintas podemos escoger unas tintas de color que tienen que puedes buscar una cierta luminosidad puedes buscar un algo un color especial que en la mesa de novedades te da más presencia que lo que sería un un libro impreso en cuatricomía este es otro este es otro libro único es un libro hecho para la diputación de Barcelona también es un libro bastante raro porque es un libro de paseos por Colcherola que es la la sierra que queda cerca de Barcelona que es un parque es un parque natural que es propiedad de la es un parque natural que gestiona la diputación de Barcelona y en este y en este parque pues había una serie como de de recorridos literarios es decir no se trata tanto de hacer un mapa estricto para que tú puedas hacer la excursión sino que explica un poco por dónde por dónde se pasa y para ello hicimos esta especie de libro que tiene portadas de plástico con una goma como si fuese como un cuaderno de campo con estos esquemas muy generales es decir que tiene algo un poco anecdótico y con estas y con estas guardas que seguía este sistema de puntos y este es otro otro libro sobre Barcelona también que es un libro también de Editorial Destino que es como una especie de libro de la Barcelona en construcción esta idea de los de los nueve cuadernos que son nueve libros con nueve autores y nueve fotógrafos era como la imagen de una de una especie de pared medianera en estos procesos de destrucción del paisaje urbano pero también es un poco como el lenguaje de lo que es una ciudad que es pavimento y pared y muros y papel pintado y todo este tipo de lenguaje digamos gráfico de la ciudad y estos nueve cuadernos iban metidos en esta especie de funda este es un proyecto que al final no fue de esta manera pero que fue un proyecto muy interesante que fue un diccionario de química de cocina que hizo Ferran Adrián y en todo el proceso de explicación de cómo funciona el tipo de cocina molecular que hace que está muy relacionada con los procesos de transformación de los alimentos se utilizan estos elementos que son las redondas y estos elementos los utilizamos en las portadillas en las portadillas con una serie de elementos digamos troquelados en estas partes que explicaban estos procesos los procesos de transformación de transformación química un diccionario muy muy sencillo pero que yo creo que es muy interesante esta es otra colección en este caso un tipo de libro de bolsillo de tapa dura pero de libros que ya habían salido en varias ediciones para hacer como una especie como de libro de regalo de títulos que ya existían y en este caso la estructura fue hecha a partir de estas cuatro viñetas alguna de ellas podía aprovechar alguna de las imágenes que se habían utilizado alguna vez los editores cuando de un libro se ha hecho una película utilizan alguna imagen de la película porque saben que esto el lector lo identifica muy rápidamente pero utilizan algún tipo de elemento y después diseñamos esta pequeña marca que es como algo que no tiene un sentido muy concreto pero que indica como esta idea de algo de una experiencia privada una experiencia más única esta colección es la colección de narrativa de narrativa española bueno en español digamos del grupo Planeta donde durante mucho tiempo se publicaban también los premios Planeta y es una colección que recoge toda la digamos la narrativa contemporánea hecha en español y este por ejemplo es uno de los títulos más conocidos en la sombra del viento aquí teníamos claro con la directora de arte del grupo que aquí lo que lo que mandaba o lo que era importante en este caso es el nombre del autor es decir el nombre del autor en narrativa en español contemporánea es muy importante y es muy fiel el lector por lo tanto había que encontrar una manera de poner grande el autor y a la vez poner también una imagen porque una imagen es lo que te da esta idea de narrativa entonces lo que hicimos fue trabajar con un color plano en la parte de abajo donde se ponía el título y en la parte superior trabajar con una superficie grande de imagen y encima y encima poner el título del autor dependiendo de la imagen pues teníamos que ver cómo pisaba que es algo un poco un poco difícil esta es otra colección de de Mushnik Editores que después pasó a llamarse el Aleph para para esta para esta colección el editor tenía este este grifo que es este animal este animal mítico que tiene cuerpo de león con alas y cabeza de de águila y en esta en esta colección que al principio tenía este formato trabajamos también con fotografía o sea aquí aquí había no era tan importante el el autor sino encontrar el tono adecuado para para cada para cada obra es decir teníamos que hacer una novela victoriana o teníamos que hacer un tipo de de novela digamos más introspectiva o más personal y entonces en cada una había que encontrar una manera de una manera de narrar y aquí siempre trabajamos con fotografía o que alguna vez la fotografía tenga parezca más bien una ilustre puede aparecer un dibujo puede aparecer algo más más gráfico que no es que no es fotografía pero en principio todas las todas las imágenes son son imágenes de fotógrafos imágenes de archivo imágenes encontradas son imágenes que 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 tienen una una capacidad digamos evocativa después por indicación del de la dirección editorial cambiamos la colección aunque quedó la tipografía quedó el logotipo quedó todo quedó la manera de narrar pero sencillamente tirábamos el título abajo dejábamos el dejábamos la parte superior del 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 libro con 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 una imagen y funcionaba exactamente igual no interrumpíamos la la imagen y esto nos permitía poner la imagen también entera y explicar cosas digamos la la fotografía una buena fotografía es una buena portada o sea que en realidad aquí el trabajo recae en encontrar la fotografía a veces encuadrarla a veces a veces no si no depende muy mucho como 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 la pongas pero en principio la 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 fotografía es lo que te explica la historia está muy cerca de la está muy cerca de la de la narración este es un el un libro de tres volúmenes que es la gramática del del catalán contemporáneo que aquí como que no queríamos hacer una ilustración especial ni nada aquí lo que hicimos es hacer un lomo muy especial es decir hacer un tipo de libro que como que es un libro de referencia que como generalmente te lo vas a encontrar en una en la en los estantes de una librería hacer algo que fuese un poco especial que tuviese un carácter un poco un poco distinto y estas letras cortadas de esta manera y cada uno de los volúmenes con un color distinto es lo que es lo que la hace digamos un libro un libro especial y este fue mi primer libro el primer libro que escribí yo como autor que es un libro que te explica qué es lo que tienes que hacer ese verano que en realidad era un libro en blanco es decir era un regalo para los amigos que tenía este doble sentido por un lado por un lado le estás regalando una libreta le estás invitando a que dibuje a que escriba a que apunte sus cosas y por otro lado le estás diciendo qué tiene que hacer ese verano que es no hacer nada es decir descansar mucho más y bueno es en realidad una de las cosas que más disfruto que es haciendo parodias que es utilizar un lenguaje que no es el tuyo sino imitando este tipo de cosas y en la parte de atrás también había más literatura y más broma pero fijaos que es todo un lenguaje más paródico siguiendo la línea de las parodias este es un libro que hice también la parodia te sirve no solo para jugar sino también a veces para solucionar cosas este es un libro que hicimos para Miguel Gallardo Miguel Gallardo es un ilustrador ilustrador de cómics y novela gráfica y esto es una recopilación de dibujos suyos de tres viajes distintos que hizo uno a Tel Aviv uno a Buenos Aires y uno a Turín entonces para ilustrar esta historia suya aquí lo que hicimos fue darle el formato de un cuaderno de viajes pero este cuaderno de viajes era también un pasaporte es decir era un un librito pequeño con los cantos redondeados y que esto servía para hacer este tipo digamos de broma o de relación entre los viajes y el trabajo de Miguel Gallardo y estas son las guardas del pasaporte que repite este elemento del escudo vamos a ver otros trabajos que no son directamente de diseño editorial pero que contienen tipografía y que me interesa explicaros esta es la imagen de un canal de televisión que se llama Cinemateca que pasó abreviarse de esta manera aquí hicimos una imagen muy sencilla hicimos una imagen pop es decir algo que se viese muy bien en la esquina del televisor con este tipo de mosca y escogimos una tipografía a la que le dimos volumen una tipografía con formas redondas a la que le dimos volumen y creamos una marca digamos un poco porque sí es decir que una marca que no contiene un dibujo que no contiene una imagen pero que pero que per se es una imagen que llama la atención que destaca y que tiene este lenguaje pop digamos del cine sobre todo el tipo de cine que se hacía en esta que se emitía en esta cadena que encajaba bastante bien este es otro trabajo para una librería cafetería situado en una población cerca de Barcelona que se llama Plata de la Calma aquí Plata de la Calma es un lugar de la Sierra del Monseñ cerca de Barcelona que utilizábamos como marca una marca que pudiese tener algo relacionado con el mundo de la edición es decir aunque era una cafetería era también una librería por lo tanto tenía que tener estas dos tenía que tener estas dos cosas tenía que tener esta cosa un poco digamos literaria pero también nos tenía que servir para este tipo de cosas y para los elementos promocionales utilizábamos esta hoja de roble que se repetía con una indiana para hacer una serie de fondos que nos servían de elementos decorativos de la casa este es un logotipo muy especial porque es un logotipo que sirvió para para marcar toda una serie de actividades relacionadas con la participación de Cataluña como cultura invitada en la feria de Frankfurt del libro del año 2007 y es dice Capa Frankfurt es decir vamos hacia Frankfurt por lo tanto no tiene relación es decir tiene relación con Frankfurt pero no es lo que se hacía en la feria de Frankfurt que fueron otras actividades y entonces lo que querían era marcar toda una serie de cosas que iba demasiado entonces fue una especie como de logotipo no logotipo es decir un logotipo que tiene como un rol especial en los soportes es decir no es una marca más sino que marca algo y además lo marca haciendo como un indicio algo que va a ocurrir en el futuro tenía este juego del papel que se levanta y que por lo tanto te está indicando que pasará en el futuro esta es otra de las imágenes que he recopilado para esta conferencia porque me interesa el uso de la tipografía de una forma un poco más libre o de forma un poco más expresiva esta es la imagen de una empresa que se dedica a hacer localización que es como ellos llaman a lo que nosotros diríamos traducción de software es decir tomar grandes paquetes de software traducirlos todos traducir todos los menús los cuadros de diálogo las instrucciones y volver a empaquetarlo es una empresa que se encuentra en Barcelona que ha hecho trabajos para seguramente gran parte del software que nosotros utilizamos hoy en día y aquí lo que hacíamos era utilizar el nombre de la empresa que es Trilop metido en medio de una serie de caracteres que expresan un poco esta idea de el lenguaje que no conoces y el lenguaje de la programación y para ello el logotipo va cambiando de apariencia y de aspecto dependiendo del soporte es decir si es una tarjeta o si es la página web o si es lo que sea es decir lo que sí la única parte que ves o que es común en todas ellas es el logo mientras que todo lo demás cambia es decir que aunque sea un sobre es distinto de una tarjeta es distinto de lo que sea esta es una una marca muy sencilla de un canal de cine mainstream es decir cine para todo el mundo grandes películas para la familia o para adultos es igual pero en todo caso cine no especializado y que en el logotipo que tiene que leerse muy bien y tiene que leerse a tamaños muy pequeños y tiene que leerse en la esquina del televisor como una mosca lo que hicimos fue hacer una una serie de puntos que indican esta idea del del cine clásico de los fotogramas pero también es como las luces digamos de los grandes teatros de los grandes cines es decir es un poco una una marca que evoca algo aunque directamente no ves lo que te está diciendo es una marca muy sencilla este es un trabajo de rediseño que también he incluido aquí porque creo que es interesante que lo veáis que es el rediseño de esta marca la marca este es el sello columna que es una editorial que tenía este nombre y la editora me pedía que quería me dijo literalmente que quería un logo y ella ya tenía un logo en realidad lo que me estaba pidiendo de alguna manera era que esta marca no le gustaba porque tenía unos problemas que ahora veremos cuáles son pero en realidad lo que quería era un dibujo es decir quería un imagotipo porque era una marca un poco débil en cuanto a la manera como aparecía en los soportes y además tenía un problema digamos es decir ella lo que quería era un dibujito quería un dibujito que acompañase esto como habíamos hecho con otras marcas o con otras marcas que resisten mejor digamos el peso y después tenían un problema de estilo es decir estos son algunos libros que había publicado tenemos narrativa tenemos humor tenemos libros de cocinas una serie de cosas que con esta marca que parece una marca digamos neoclásica porque es como es una trajana no puede soportar bien la traducción de un clásico pero no soporta también este tipo de lenguaje un poco más un poco más moderno y después se representaba con este cuadrado que tampoco acaba de funcionar muy bien en el lomo tenía bueno era como una marca débil entonces estuvimos uno de los uno de los caminos era pues bueno vamos a probar tipografías a ver qué pasa no podíamos trabajar con una tipografía rara tampoco es decir una tipografía que no se explicase alguna cosa no hubiese sido correcto tampoco hacer algo que hacerle un dibujo que no fuese una columna era raro por lo tanto teníamos que ir a parar a un tipo de dibujo que no fuese abstracto sino que significase algo y es decir un poco como la solución que hicimos con Mina que era algo que no significaba nada pero que pero que podía significar entonces yendo a un tipo de icono que representase columna claro las aceptaciones de columna o bien es una columna clásica o una columna de soldados o la columna vertebral pero en principio quizá lo más lógico hubiese sido representar digamos una columna arquitectónica y básicamente lo que hicimos fue esto es decir en lugar de crear un dibujo lo que hicimos fue tomar la tipografía cambiarla hacer una tipografía que no tuviese demasiadas connotaciones una letra literaria más o menos pero que tampoco tuviese demasiadas connotaciones y ponerlo en vertical y entonces digamos que la virtud de esta marca es que siempre permanece vertical y aunque sea pequeña siempre aparece a un mismo tamaño bien aparezca en la portada bien aparezca en el lomo es decir se mantiene como una forma vertical independientemente del ancho del lomo y también en todos los lugares como la papelería o cuando se firma un documento o lo que sea cuando acompaña a otras marcas aparece como una forma vertical y esto es lo que le da digamos las características especiales es decir no es un dibujo pero en sí tiene la función de un dibujo porque aparece vertical es decir es una columna si esto se mantiene con el tiempo puedes tener una imagen digamos muy especial que se mantenga para ello utilizamos esta tipografía que es una tipografía que se llama paradox de Gerard Unger que es una tipografía como de carácter bastante clásico pero con minúsculas o sea ya no son las mayúsculas de la trajana sino que son como mayúsculas y minúsculas algo un poco más más moderno que tiene un estilo digamos bastante bastante clásico y y bueno aquí es bueno cuando estuvimos diseñándolo estuvimos especulando lo primero que te viene o el primer gesto es hacerlo todo todo en mayúsculas pero en este caso esta letra no funciona en mayúsculas en minúsculas tampoco funcionaba porque teniendo la L como un ascendente quedaba descompensado por lo tanto nos iba bien tener una C inicial y tampoco había ninguna razón para hacerlo todo en minúsculas era un nombre propio por lo tanto por defecto por decirlo así lo correcto hubiese sido escribirlo tal como lo escribimos con mayúscula inicial y después y después minúsculas y esta es una marca que no tiene un color que en principio aparece en negro en blanco si puede ser y si no pues con otro color pero no tiene no tiene un dibujito no tiene un color sino que sencillamente tiene personalidad porque está puesto en vertical y resiste bien el paso del tiempo y los distintos usos que se hacen de él ahora voy a hablar de un proyecto bastante especial esto no son trabajos míos estos son los trabajos precedentes del cartel de las fiestas de la Merced que es la fiesta de Barcelona digamos el festival que se celebra en septiembre que es un tipo de festividad muy participativa donde hay muchos tipos de actos donde hay actos para niños para mayores música son unas fiestas muy participativas como tienen todas las ciudades especialmente las ciudades del sur de Europa y estos de aquí son los precedentes de los años anteriores en el año 2007 me lo encargaron a mí y había la tradición de encargar este tipo el cartel de las fiestas o a un artista o a un diseñador en este caso tenemos el trabajo de Rojo que es un diseñador establecido en América pero que se le encargó este cartel como recuperación del trabajo de este autor el segundo es de América Sánchez conocido diseñador gráfico barcelonés y el tercero es de Pera Jaume un artista que hace mucho tipo de trabajo a veces de poesía visual y estos son otros trabajos de otros es de Tapias Antonio Tapias el de la parte central es de Enric Satué y el tercero es de Nazario un conocido dibujante que había hecho mucho trabajo de cómic e ilustración pero es un hecho de cómic relacionado con el mundo con el mundo de las ramblas y el mundo gay y el mundo de la movida de Barcelona de los años 80 y 70 aquí la idea era que el cartel en realidad es un género que está muerto es decir el cartel ya no tiene la función que tenía antes en la calle y el cartel en este caso forma parte de la ceremonia de las fiestas es decir de la misma que se hace un pregón o se hace un acto de presentación pues se hace un cartel entonces yo como diseñador gráfico asumí la responsabilidad de hacer un tipo de cartel que pudiese ser utilizado como imagen gráfica del festival en el sentido que el problema que había con estos carteles que estaban muy bien a su manera era que parte de esta imagen después se utilizaba de forma forzada para hacer la comunicación gráfica yo pensé bueno si yo soy diseñador gráfico no tiene sentido que trabaje como un artista y haga una cosa que no tiene que no tiene una función comunicativa sino ceremonial sino que voy a hacer algo que pueda utilizarse para toda para toda la campaña entonces lo que hice fue mirar un poco el lenguaje este de la calle de 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 las señales de de todo tipo de de la de la gráfica popular por decirlo así que es algo que va va desapareciendo poco a poco y va va siendo sustituida por otro tipo de gráfica más más estándar hoy en día un rotulista ya no es alguien que sabe rotular sino que es alguien que tiene una máquina de vinilo y que construye los rótulos de manera que digamos está el grafismo está tomando mucho el grafismo de las señales de los rótulos está tomando mucho el aspecto del diseño gráfico que hacemos con nuestros ordenadores de los recursos que tenemos entonces hay toda una serie gráfica que todavía es muy interesante y a partir de a partir de esta idea de los distintos elementos de los distintos elementos que componen digamos la la gráfica hicimos toda una serie de de falsos logotipos por decirlo así de todos los acontecimientos que tienen estas estas fiestas es decir toda una serie de de nombres construidos con una gráfica especial que después fueron utilizados en el programa y que expresan esta diversidad de lo que son las fiestas porque realmente las fiestas son eventos deportivos musicales para jóvenes mayores cosas de participación es decir cosas más masivas cosas más pequeñas tradicionales modernas etcétera etcétera y entonces a partir de esta de esta idea de la multiplicidad lo que hicimos hacer una especie de una especie de logotipo de logotipos de manera que era una imagen que podías ver a distintas escalas dependiendo de los distintos soportes que se utilizaba es decir que este esta imagen se utiliza en un en un opi se utilizó en un cartel y esta esta manera de poner de poner logotipos respondía a distintas escalas de visualización de esta de esta imagen es decir que dependía de si aparecía como un logo muy pequeñito o aparecía en una banderola o aparecía en un en un en un en un opi es decir que tenía como distintas escalas escalas de visión y que podía reconocer ciertas cosas si tenías si tenías tiempo y que fue una imagen que yo creo que cumplió bastante la función es decir que fue una imagen para un cartel para hacer un cartel bonito pero también que servía para dar las imágenes la imagen de las fiestas que estuviese en la calle de verdad y que fuese festiva y divertida y la gente se sintiese identificada fuese algo no artístico y alejado sino algo un poco más más próximo y esta gráfica que es una gráfica como más dispersa un poco cerca de este tipo de cosas que habíamos mostrado antes sirvió para hacer pues programa de mano hacer este tipo de digamos de lenguaje más más práctico de las programaciones este es un trabajo absolutamente distinto del que me siento muy orgulloso porque es un trabajo que aunque seguramente no estará en los anuarios ni en los premios de diseño este tipo de cosas pero sí que es un trabajo de función social que creo que que funciona bastante que funciona bastante bien y que solucionamos un problema esto que vemos aquí era el distinto las distintas el distinto tipo de material que se emitía desde el departamento de la administración que se encarga de los temas de seguridad de riesgos de prevención etcétera etcétera y que como podéis ver tenía distintos formatos distintos lenguajes pero sobre todo tenía un problema y era que se dirige a la población dándole como primer mensaje el nombre del plan sobre el que estamos hablando que es algo que al administrado o a la persona que puede estar en peligro de riesgo que tiene que prevenir los riesgos le es igual es decir y además este tipo de planes cubrían cosas muy distintas casos de inundación de riesgo de nieve de peligro de fuga química en las poblaciones que viven cerca de polígonos donde hay industrias que pueden provocar estos riesgos inundaciones incendios toda una serie de cosas muy distintas aquí lo que hicimos fue bueno en estos folletos además la manera como se da la información era bastante complicada porque la gráfica no funcionaba muy bien por los colores por la manera como estaba ordenada la información como se desaprovechaba el espacio y después se basaban en una idea equivocada que es la idea de que los pictogramas lo pueden explicar todo los pictogramas no pueden explicarlo todo los pictogramas son una colección son una colección de elementos que sirven generalmente para señalizaciones de aeropuertos de eventos deportivos cosas de este tipo donde se regula este tipo de cosas y se supone que es un tipo de lenguaje neutro que salta barreras lingüísticas pero no puedes explicar con un pictograma que bajes de las zonas altas y que cierres los grifos o en todo caso tienes que ser muy hábil para construir este tipo de pictogramas por lo tanto o que entres en casa y cierres puertas y ventanas ¿vale? Entonces ellos trabajan mucho con este sistema que yo creo que es un sistema erróneo y básicamente lo que hicimos fue primero dotar a todos estos mensajes de una marca que los identificase pero no a través de un logo sino a través de un identificador con esta franja superior que independientemente del soporte marcaba todos los folletos y todo este tipo de lenguajes un código de color que esto es algo que los clientes les gusta mucho lo que pasa que el usuario no se los aprende nunca ni tiene sentido que se los aprenda pero que más o menos tematizaba un poco cada uno de los contenidos de si eran riesgo nuclear o riesgo de fuga química o riesgo de incendios etcétera etcétera y estas franjas de color nos servían para meter los logotipos de los nombres de los planes que es algo que al ciudadano le importa muy poco le importa más al administrador que al administrado digamos pero bueno era una manera como de meter este tema y acompañarlo de un texto que lo explica es decir que este plan tiene este nombre y dejar en el lugar principal del mensaje en el del soporte lo que tenían que hacer es decir protégete de esto haz esto vigila toma precauciones este tipo de cosas entonces para sustituir los pictogramas lo que hicimos fue trabajar con ilustraciones y para las ilustraciones trabajamos con José Luis Merino que es un ilustrador que viene del mundo del diseño de ilustración de prensa y de moda que tiene un estilo muy elegante y que además trabaja con vectores que es algo que nos interesaba bastante porque tener ilustraciones con vectores en el origen nos permitía reciclar mucho material tomar este material ponerlo en grande ponerlo más pequeño ponerlo online trabajar de formas muy distintas y este material con el texto principal en el primer lugar que es lo que hay que hacer es decir qué es lo que dice este folleto más una ilustración de acompañamiento y también las ilustraciones sobre todo nos servían para explicar escenas más que situaciones es decir escenas en las que ocurren cosas distintas por ejemplo este es el material para prevención de accidentes y de incendios en las verbenas de verano en el que se maneja se hace fuego se manejan petardos pueden pasar muchas cosas y esto nos permitía explicar muchas cosas a la vez no tener que generar hacer como los padres acompañan los hijos de paso también representamos pues lo hacíamos todo muy políticamente correcto con cuestiones de género de etnia este tipo de cosas y esto nos permitió generar mucho mucho tipo de material sobre muchas cosas muy distintas para niños para mayores guías todo este tipo de material para poder trabajar con este material lo que hicimos fue escoger una tipografía que es la tesis de Lucas de Grot que es una tipografía que en una de sus versiones tiene una versión egipcia la tipografía egipcia es este tipo de letra que tiene este serif tan grueso como el propio trazo de la letra que nos da una letra de un aspecto como robusto muy legible tanto para titulares como para textos pequeños que tiene una redonda tiene una itálica tiene una serie de una familia muy extensa con distintos pesos que nos sirve mucho para desarrollar muy bien lo que necesitamos y lo acompañamos también de la versión sans serif sobre todo para cartografías y para otro tipo de lenguaje digamos auxiliar es decir que con una tipografía en versión serif y en versión sans serif cubríamos todas las necesidades de los titulares el cuerpo de texto y después también la cartografía y acompañaba muy bien a este tipo de mensajes que mandábamos también nos servía para trabajar con textos hacer muchos soportes multilingües por ejemplo esto es un folleto que está en catalán francés y árabe y detrás estaba en castellano inglés y chino es decir que era un tipo de tener todo este juego tipográfico es muy útil para poder hacer estos soportes multilingües y estas son las ilustraciones de José Luis Merino que nos iba muy bien a poder os digo poder trabajar en en soportes distintos hacer exposiciones móviles hacer audiovisuales hacer tonas de material gracias a que estamos trabajando con un ilustrador muy bueno pero también con con un tipo de soporte muy fácil de trabajar ahora os explicaré un proyecto absolutamente distinto este es un proyecto para una revista relacionada con la cultura que se llama cultura del departamento cultura de la universidad de cataluña este esta revista es una revista en la que viene a ser como una recopilación de una serie de artículos sobre determinados temas relacionados con la cultura de manera que en principio el material que tiene son puramente artículos por lo tanto tienes que intentar pensar cómo podemos acompañar esto de imágenes si es que tiene que tener imágenes digamos que la estrategia clásica hubiese sido buscar a partir de los textos escoger un ilustrador o quien sea y que a partir interprete digamos los textos para que lo acompañe bueno aquí nos planteamos primero el problema de la imagen y después el problema del formato el problema del formato es que si estás hablando de una revista que se tiene que vender en los kioscos pero sobre todo es una revista para ser para ser difundida para ser enviada es qué tipo de soporte qué tipo de formato le das si tienes mucho texto el problema de trabajar con mucho texto es que rápidamente lo que tienes que hacer es distribuirlo por columnas si distribuyes por columnas si tienes un formato de 1 a 4 te vas a encontrar con un aspecto que seguramente no es el que estás buscando en este tipo de soporte porque muy rápidamente te va a dar un aspecto como de boletín de algo que no es exactamente lo que estábamos buscando el formato ideal para el texto es el libro porque el libro tiene un tamaño que permite hacer un ancho de columna después veremos el problema que tenemos aquí que es columna única y es un tipo de lectura a la que estamos muy acostumbrados y por lo tanto es una lectura muy confortable para esta revista lo que hicimos fue escoger un formato intermedio que es algo que ahora se empieza a volver a utilizar pero que había quedado en desuso que sería el formato intermedio entre el libro y la revista estándar que sería algo que se parece a un DIN A4 que es lo que hemos mostrado primero es un tipo de formato que se ha utilizado en revistas literarias como la revista de Occidente este tipo de revistas que son poco de kioscos o más de revistas académicas o revistas que tú recibes por suscripción y este formato intermedio teníamos que pensar muy bien cómo poníamos la columna de texto para mí la columna de texto ideal es aquella que no es ni demasiado ancha ni demasiado estrecha porque contiene la cantidad de espacios ideal para ser leída que estaría más o menos en estos parámetros que indico aquí es decir una columna demasiado ancha hace que el texto vaya de punto a punto y después no sepas dónde vuelve a empezar y una columna demasiado estrecha tienes que ordenarla en múltiples columnas en una página y es una lectura que también es bastante estresante porque vas haciendo muchos saltos de columnas es decir puedes hacer una columna estrecha si quieres poner un pie de foto o un destacado o algo que sea cortito pero no puede ser la lectura prolongada tiene que tener un ancho de columna digamos que esté muy bien pensada esté muy relacionada con la cantidad de espacios que tenemos que poner entonces a partir del ancho de columna lo que hicimos fue encontrar un tipo de cuerpo de texto digamos que nos encajaba en una página que en este formato intermedio nos dejaba bastantes blancos lo cual no nos iba mal porque esto lo armábamos con un sistema de múltiples columnas que nos dejaba unos espacios libres que después ocupábamos con imágenes entonces para poner las imágenes lo que hicimos fue trabajar con fotógrafos encargar que cada número de la revista fuese un fotógrafo de un cierto nombre que en lugar de leerse todos los artículos y hacer una interpretación de cada artículo sino que él fuese un colaborador más es decir que él le era una manera de exponer su obra o bien aprovechando algunas cosas que ella tenía o cosas que estaba haciendo o cosas que hacía expresamente para aquel número era poner un colaborador más pero no un colaborador que interpretase digamos los textos sino alguien que expusiese su obra a lo largo de esta revista y para el primer número trabajamos con Joan von Cuberta que era el primer número de la revista estaba relacionado con la cultura popular pero entendida en el sentido más amplio del concepto es decir no estamos hablando solo de folclore estamos hablando del sonar por ejemplo el sonar es un festival y es cultura popular entonces en la portada de la revista aparecían todos los colaboradores porque son firmas de prestigio y a lo largo del libro aparece la obra de Joan von Cuberta metida en un tipo de diagramación que respeta estas mini columnas que estamos trabajando y en los casos donde no lo hacíamos trabajamos con zonas de color las zonas de color nos ayudan a llenar estos espacios y la obra del fotógrafo convive con el texto de la revista después para estas franjas de color también quedan reflejadas en el lomo de la revista que como podéis ver parece más un libro que una revista pero que dado que es una cosa que tenía una cierta periodicidad nos daba este tipo de trabajo que yo creo que es muy interesante es un trabajo muy distinto que el que acabamos de ver como es muy distinto esto que vamos a ver ahora otro trabajo del cual yo también estoy muy orgulloso y que tampoco aparece en los premios ni en los anuarios y que es un tipo de trabajo de rediseño que es de los trabajos más difíciles la revista El Jueves es la revista líder de humor en España durante mucho tiempo tiene un público muy fiel y es una revista que prácticamente no había cambiado desde que apareció en el sentido que como que no tenía un diseño no tenía una maqueta muy clara pues iban apareciendo tipografías nuevas colores nuevos etcétera y este era el aspecto que tenía antes antes del diseño en esta portada aparecen muchos elementos cuando empezamos a hacer este diseño nos pidieron que ya iban con la idea de poner menos temas en portada que es algo que ya están haciendo ahora es decir querían hacer algo un poco más sencillo y aquí también había el peligro de hacer un diseño que matase el espíritu de la revista es decir en el proceso de encargo sé que había gente que estaba un poco asustada ante la idea de rediseñar esto que esto se convertiese en algo digamos demasiado fino demasiado diseñado por decirlo así que perdiese el espíritu digamos de la revista entonces en el interior seguía pasando lo mismo la mayor parte de las páginas de esta revista son páginas construidas por los dibujantes pero hay mucha parte de texto también hay muchas partes que mezcla texto texto e imágenes entonces en esta parte que contienen texto hay unos elementos de continuidad pero aquí con la idea de que estamos hablando de humor y que digamos que hay que mantener este espíritu alegre pues todo vale y el todo vale en realidad aunque parezca que para el maquetista sea más libertad en realidad es un problema porque tiene que estar constantemente buscando tipografías buscando colores creando recursos nuevos entonces había que hacer algo que pudiese estar como prefabricado pero que no que quedase igualmente alegre y no se pelease con el espíritu de la revista esto es como era antes y toda la paleta digamos de colores y de tipografía era bastante bastante muy variado y tampoco estaba muy bien realizado es decir que había que encontrar lenguajes que fuese un poquito más que no pareciese tan barato digamos en este sentido pero sin perder el espíritu entonces lo que hicimos aquí fue tomar una tipografía de Christian Schwarz que es Rastach que es una tipografía pensada más para la revista de una revista masculina que es una letra que tiene esta versión más muy negra y esta versión muy fina y después escogimos tres tipografías para el resto esta se utiliza en algunos lugares y ya veréis que se utiliza en la cabecera pero esta otra se utiliza sobre todo en las partes del interior para hacer titulares entonces aquí nos iba muy bien tener una tipografía negra y condensada para hacer este tipo de lenguaje que está muy cerca del lenguaje del meme de internet que sería el equivalente a la Impact por decirlo así para poner esta broma más grosera con una letra mayúscula y condensada y para ello utilizamos una Myriad que es una letra digamos bastante muy bien construida una letra que parte de estas letras digamos que marcó el camino un poco Frutiger con su tipografía pero después encontramos un pariente por decirlo así que es la versión un poco versión cómica o desdibujada de esta misma que sería la Ed Gothic que es una tipografía hecha por en principio dibujada por Ed Mengiat y desarrollada por los House Industries que tiene estas dos versiones la Ed Gothic y la versión de letra romana que si os fijáis tiene un aspecto como un poco desordenado que no os iba muy bien y con este trío de la más formal la que está un poco más desdibujada y la versión romana cubríamos un poco todas las características de lo que necesitamos lo primero que hicimos fue rediseñar la cabecera pero de manera que no se notase mucho es decir pasamos de esto pasamos a esto es decir sencillamente unimos la palabra y cambiamos el color hacer un logo más que pesase un poco más y que estuviese un poco puesto al día y con esto hacíamos versiones a distintos colores a blanco y negro que funcionase de esta manera y estas son las primeras pruebas con material con material real aunque no es la primera edición entonces fijaos aquí cómo funciona la tipografía condensada es decir la versión condensada para los titulares funciona muy bien para esta cosa digamos un poco grosera que tiene para hacer este tipo de titulares menos temas en portada pero más un poco más llamativos en cuanto a la la tipografía y entonces estas fueron las primeras pruebas y estos fueron los primeros números es decir que en realidad respetaron bastante el trabajo que hicimos es decir que les gustó bastante y lo emplearon bastante bien es decir que no hubo no hubo problemas y después en el interior pues estuvimos trabajando también con este mismo este mismo lenguaje y sobre todo resolvimos creo bastante bien cómo poner color con colores prefabricados cómo introducir color de manera que tenga sentido y cómo hacer convivir el material gráfico que ya tienen y que siga funcionando y que no quede digamos viejo y antiguo yo creo que este es un tipo de trabajo que es interesante que es complejo y que demuestra muy bien cómo tienes que hacer una aproximación a los proyectos entendiendo muy bien qué es lo que tienes entre manos y entendiendo muy bien qué es lo que necesita el cliente es decir darle las soluciones que realmente necesitan y le pueden ser útiles no son necesariamente los mejores trabajos pero sí que he escogido el tipo de trabajo que creo donde podemos hablar de diseño editorial donde creo que podemos hablar de tipografía y donde creo que explican bien la razón por la cual estamos trabajando con este tipo de cosas espero que os haya interesado espero que lo podáis aplicar pronto alguna de estas ideas en vuestros en vuestros trabajos y nada espero que os haya gustado con este tipo de cosas